epic qué pasa yo te dije que no no quiero comer eso hoy pero tenemos que comer las hamburguesas vegetarianas que te he dicho para bajar de peso señor policía por favor no me ponga la multa le juro que sus cucarachas no eran mías no eran mías de cucarachas te dije que no tomamos acá amor lo siento lo siento de verdad está a punto de ser multado y arrestado pobrecito escuchen es una confusión es una confusión pasa que como ese policía quiere sacarme dinero desde hace tiempo pues se fue el costado donde botan la basura y encontró una cucaracha y piensa que gane en los tanes cucarachas y por qué el policía está todo el rato en tu en tu restaurante en la cocina está inspeccionando está inspeccionando dinero que quiere ver de dónde se termina yo ya limpié todo te pasa que ahorita va a haber un polvo por ahí va a decir que he multado pero ahí se bota la basura pero igual que no crees igual que tener al lado y una cucaracha es feo no crees que puedes callarte ahora yo digo que no coman por acá me da mucho asco bueno saben que ustedes que se creen tan sabios no tienen ustedes hoy sabes que me hizo acordar lo del bacalao que se hizo acordar que te hizo acordar que se hace que semana santa y a mí siempre me obligan a comer según la cara comer cartes de semana santa con papas el momento que atendamos el sabes el restaurante dice es verdad una meta de 1799 likes suscribirse tienes que decirme una palabra una palabra una palabra la palabra va a ser por alguna razón creeper ok por qué no sé se me ocurrió nada más bueno si escriben creeper ya saben chicos les daremos corazones oye venga ya vamos a casa porque ya no quiero bacalao y el que los atiende se fue primero que nosotros no lo regaló al restaurante pero bueno algún día volveremos si fuésemos mal a donde le robaremos el dinero y toda la comida que tiene ahí sabes uuuh que asco me traje su pescado jajajaja déjalo ahí el pescado vamos a mi casa ay ven tonto uy pobrecillo estará multado y todo en verdad escuchas ese ruido no creo que es tu mente mora es tu mente te juro que escuchas no que dices es verdad espérate espérate hay algo hay algo extraño mora vida calzóteo vida calzóteo espérate 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 un ladrón epic yo me encargo en estos casos que dices yo voy yo voy mora yo voy mora mora tienes que despertar rápido por favor despierta me duele la cabeza es que no te levantabas perdóname pero que acaba de pasar que me da letra y me duele todo el cuerpo que acaba de pasar mora que te acaba de explotar un creeper sabes un creeper me acaba de explotar por qué es tu culpa te dije que pusieras antorchas por todo tu sótano tonta pero antorchas no es que está en remodelación faltaba un poco de luz nada más es verdad ya veo que estás en remodelación hay todo roto tu casa eso no es mi culpa es mi culpa al que le gusta siempre romper las ventanas no pero te sientes bien o que mora no tiene la cabeza o algo si me den un poco la cabeza como que tengo ganas de no sé de algo pero no no pasa nada yo creo que ya me voy a ir a descansar y te puedes ir a casa me estás botando de tu cuarto pero mora pero yo estoy muy preocupado no quieres que vaya por un medicamento o algo no no te preocupes yo creo que descansa y voy a estar bien de hecho muchas gracias por preocuparte y no sé cómo llega mi cama me cargaste tú claro que sí para eso estamos los amigos claro que sí los amigos con granitos en la cara así es morita así es no lárgate escúchame escúchame lo que va a pasar a continuación es que voy a ir por antorchas para que puedas decorar tu casa y que no sean creepers ok si no te preocupes puedes ir a tu casa y si quieres puedes irte me dijiste que ibas a hacer algo de explorar no con andre por allí deberías hacer eso voy a traer tantorchas luego nos vemos adiós ay es un tonto chicos ay esto de la explosión me da como no sé como tengo unas ganas de explotar todo de explotar cosas y así no sé pero yo me siento bien yo me siento bien loro yo me siento bien loro me esta reviando loro me esta reviando loro ay no esto no puede ser verdad chicos esto no puede ser ay la cabeza otra vez me desmayé ay creo que me estoy desmayando mucho por la explosión yo creo que si me llego a afectar yo creo que si me llego a afectar porque ahora este loro habla distinto porque ahora este loro habla distinto porque estas aqui loro 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 soy un creeper loro yo no saludo chicos soy un creeper eso quiere decir chicos que si soy un creeper puede ser la explosión del creeper que estaba en mis otros no me transformo en este creeper eso quiere decir que si ahora soy creeper que voy a hacer que voy a hacer tengo ganas de explotar todo no 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 puedo explotar nada de mi casa porque si explotando mi casa la perjudicada soy yo voy a trollear a mis amigos claro que si voy a trollear a mis amigos ahora si soy un creeper y puedo trollear a mis amigos siendo un creeper eso va a ser mucho mejor voy a ir a su casa y voy a la casa de si 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 no va a esperar a que yo sea un creeper quien va a esperar a que yo sea un creeper nadie se imaginaria que yo sea un creeper epic ay epic no se va a dar ni cuenta de que soy un creeper epic a ver salto salto hasta su casa ya esta epic no esta en su casa chicos ay si es cierto acuerdense que les dije que ellos iban a ir a algo de exploración que no se que con el epic con André eso quiere decir que si esta el epic con André y no estan en casa voy a trollearlos chicos no se van a imaginar van a estar en exploración van a ver un creeper que no pueden matar y voy a estar trolleandolos claro que si voy a verlo de por aqui mira 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 los estoy viendo no se imaginan que soy no se imaginan que soy un creeper pero no se imaginan que soy un creeper que los voy a trollear todo el rato miren mira que esta epic voy a aparecer de la nada y lo voy a aparecer André ya voy por las antorchas rompiéndome que fue eso un creeper André no un creeper feo ayuda hermanito hermanito donde estas hermanito un creeper me sigue no hermano aqui tengo un arma es el creeper de todos no deberian irse hasta el pueblo no se voy hasta el pueblo no creeper feo por favor creeper tenga vía de nosotros por favor no 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 vengan aqui padre nuestro que estas en el cielo taquitos 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 tenia que haber los tocos vengan aqui no por favor no pero el casi se muere no si se quedan quietos no puedo dar por favor dejenos creeper te voy a reventar te voy a reventar me voy chicos 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 ya saben que existo voy a acercarme a ellos y cuando estén quietos y no se den cuenta los voy a explotar y los voy a acabar con ellos y voy a hacer que pierdan todas sus cosas asi que preparense me voy a acercar a ellos hay que se den cuenta ya me fui van a estar asustados porque saben que existo pero no saben que voy a regresar asi de la nada miren ahi esta epic ahi esta epic haciendo sus cosas voy primero por epic voy primero por epic le voy a explotar por la espalda le voy a explotar andre voy a poner camara sin el empece creeper nooo que le pasa el creeper nooo nooo yo lo tengo yo lo tengo aaaah me empieza a crafteo aaaah ooo seria bueno que exploten acá esta mi correta acá esta mi correta nooo se muro uno siii ahora me mando el otro nooo ay soy mortal eh soy mortal si no hay mortal no va chicos lo logre trolleo a mis amigos convirtiéndome en creeper vamos 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 Gracias.